¡Y ahora se viene! ¡Aquí está! ¡Ruba! ¡Ruba a la andada! ¡Ya está bien! ¡Mari de fin de producciones! ¡Fuera! ¡Fra! ¡Ferfín! ¡Fraxión! 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 ¡Mario amigo de la soledad! ¡De nada de ti sin amor! ¡Ey! ¿Quién te quiere enseñar? ¡Mi voz y mi canción! ¡Para hacerte olvidar! ¡Ruba a la andada! ¡Ruba a la andada! ¡Ruba a la andada! Baila mi rumba, la mala, ru 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 La mala, baila mi rumba, la mala, la mala Y dónde están las chicas solteras el día de hoy Vamos a bailar rumba, 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 rumba La mala Ahí, ahí, ahí Óyelo ¡Feliz cumpleaños! Yo lo quiero con mucho cariño ¡Viene, pa'lona! No le puedo no piñer el amor No le puse el amor Ven, ya te quiero enseñar La forma más sutil para hacerte olvidar Baila mi rumba, la mala, ru 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 La mala, baile mi rumba, la mala, baile mi rumba Baile mi rumba, la mala, ru, ru, ru La mala, baile mi rumba, la mala, baile mi rumba ¡Oh! ¡Dáñalo! ¡La gente de San Gabriel! ¡Bailando y rumba la mala! ¡Eh! 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 ¡Dale! ¡Así! ¡Muévelo! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡La gente de clubas con copas! ¡Arriba! Baile mi rumba, la mala, 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 baile mi rumba, la mala ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Víganlo! ¡Muévelo! interfaces que sûrguen los brailes, perfectos jaja Decoruros ¡Adiós! Y ahora... ¡Hablo! ¡Hablo! La gente va a tener el día de hoy... ¡Paso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Sacude! 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 ¡Eso! ¡Hablo! Y ahora... ¡Hablo para las chicas enamoradas! ¡Eh! ¡Esa chica no pasó! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Enófona! ¡Esa chica no pasó! ¡Sacude! ¡Andilus volvere! ¡Ilusionada! ¡Oh, demorada! ¡Oh, oh, oh! ¡Ilusionada! ¡Yeah! ¡Demorada! ¡Oh, oh! ¡Ilusionada! ¡Ahora sí! Chica enamorada, ilusionada ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! Ey! ¡Ay! Esa chica te pasó Esa chica me miró enamorada ¡Ey! Esa chica te pasó Esa chica me miró ilusionada ¡Ilusionada! ¡Ilusionada! ¡Oh, oh! ¡Ilusionada! ¡Eh! Enamorado, ilusionado ¡Buenotor! ¡Digas a mover la cintura! ¡Move la cintura! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Adiós! ¡Buenotor! 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 ¡Qué? ¡Buenotor! ¡Oh-oh! ¡Liney general! ¡Ey! ¡Degonotor! ¡Oh-oh-oh! ¡Liney general! ¡Eh! ¡Ven con la voz! ¡Enamorada, enamorada, ilusionada! Charly de la cumbia, el mix, rumba, lampada Para toda la...